A partir de este sábado y por dos meses, las tiendas Soriana estarán reuniendo los centavos que sus clientes deseen donar en Redondeo para apoyar al Banco de Alimentos de Mazatlán. Con esto también arrancó de manera simultánea en las instalaciones de Soriana del Toreo el Hambretón 2018, evento que el Banco de Alimentos organiza cada año para reunir fondos y sostener los programas de apoyo que la asociación tiene en favor de las familias más vulnerables. Bueno, que todo lo que se dona, pues está bien entregado, está bien dirigido y pues a las pruebas me remito, fueron el año pasado, mensualmente estamos entregando 3.191 despensas mensualmente, se desplazan 57 toneladas en promedio mensual, atendemos 8.700 beneficiarios tenemos 39 comunidades urbanas y 12 instituciones de beneficencia social e independientemente de mucha gente de escasos recursos que no puede tener cuando menos el alimento básico va a los martes y los miércoles al Banco de Alimentos. Los fondos recaudados serán destinados a la adquisición de alimento básico para las familias atendidas por el Banco de Alimentos a través de sus programas entrega de alimento y el programa integral de nutrición. Mucha gente, porque los he escuchado, dicen no, pues mejor yo voy y lo dono pero no lo donen, o sea, no lo llevan entonces esta es una manera fácil de comprometerse con la comunidad, de apoyar. Serán siete tiendas de Soriana las que están ubicadas en Mazatlán, Rosario y Esquinapa, las que estarán apoyando el redondeo y el plan es superar la cifra del año pasado. Entonces, hoy es el inicio tenemos dos meses ojalá y podamos romper récord y recaudar más de lo que ya se ha hecho. Durante septiembre y octubre en el marco del hambretón se realizarán actividades como el Rally de los Héroes Campaña Soriana Colecta, Alimenta, Colecta en Escuelas y Empresas, Participación con Venados, Campaña Amamos lo que Hacemos y Corro con Causa. Con imágenes y edición de Ana Valdés para las Noticias TVP, Concepción Soto.